buenas tardes miren me vine a tarde por la promoción que hay en las bolsas que ahorita están por un costo de 11.59 11.59 cada una normalmente su precio era como de 20 21 dólares como 21 dólares su precio regular o aquí dice miren que su precio regular era de 21 dólares pero ahorita están por 11.59 yo me traje la oferta dos veces que cuando compras 3 cuando compras 3 te regresan 10 en una tarjeta yo me la compré yo me la compré yo me la hice dos veces 11.59 por 6 yo me traje 6 porque tenía un 10 en 60 cuando gastas 60 te descuentan 10 entonces mi total por todo era 69.54 se me descontó la tarjeta de 10 dólares la tarjeta de 10 dólares él a veces lo tengo miren tenía un 10 en 60 miren aquí se les enseño mi recibo para que miren aquí dice dónde está promoción aquí está la tarjeta de 20 que me dieron dónde me descontaron 10 dólares ahí está pueden ver 10 dólares por gastar 60 aquí abajo están 10 dólares por gastar 60 entonces yo pagué 62 con 31 aquí pueden ver miren entonces entonces 11.59 total 69.54 menos 10 dólares por gastar 60 a mí me tocaba pagar 59 con 54 más taxas que aquí pagué 62 con 31 más taxas eso es antes de tazas después de tazas 59 con 54 acuérdense 59 con 54 más taxas pagué 62 con 31 62 con 31 y me dieron me dieron mi gif card de 20 dólares aquí está mi gif card de 20 dólares aquí está mi gif card de 20 dólares no sé por qué se me dieron morada las manos entonces si descuento la gif card de 20 dólares al último me quedaron por 39 con 54 las 6 bolsas las 6 paquetes de bolsas miren traen 100 bolsas yo me las traje de estas acá dando el reembolso por las de color blanco pero yo me las quise traer con olor están dando como centavitos no sé si también dicen que fue frugor que también está dando pero yo las quise agarrar con que ibot está regresando yo las quise agarrar con olor con olor y me traje estas pues así quedó mi compra de hoy en target aquí les dejo para que ustedes también se quieren ir a aprovechar que aquí en la tienda que viene hay bastantes bastantes bolsas hasta luego muchas gracias por ver este video